El día de hoy les voy a enseñar a hacer un granizado de milo, solo necesitamos 4 ingredientes y en cuestión de 5 minutos está listo entonces al final del video me lo voy a estar tomando, charlando un poquito con ustedes entonces no siendo más, vamos a empezar alistamos una licuadora, vamos a empezar por triturar el hielo lo adicionamos aquí, la cantidad variará dependiendo de que tan hieloso quieran su granizado a mi me gusta adicionar aproximadamente unos 100 gramos de hielo ponemos leche hasta la mitad del hielo, aproximadamente una taza aquí el ingrediente principal que es el milo voy a adicionar 2 cucharadas y la ñapa y completamente opcional, una cucharada de leche en polvo esto va a ayudar a que quede mucho más cremoso pero si no tienen o no le quieren poner, no lo hagan, hagan lo que quieran, yo no soy su papá tapamos y licuamos hasta que esté todo bien incorporado pueden parar y mezclar a la mitad para que todo el hielo se triture parejamente y no es más, pasado un tiempito esto se debe ver así está ya bien todo incorporado, entonces no queda más que servir, tomar y ser muy muy felices salud mmm que rico, mmm que rico como les decía al principio me voy a tomar esto mientras hacemos un poco de charla ah también les quiero presentar mi pequeña selva que tengo aquí, estas son solo algunas de las matas que tengo esta se llama Eugenia, la que está escalando por la pared, estas otras no les he puesto nombre pero si quieren ayudarme a ponerle nombre, muy bienvenidos también pensaba hacer un video distinto de un tour Trufa, deja en paz la caja tour de maticas de mi apartamento si eso les interesa, déjenmelo saber en los comentarios hoy es un día especial porque subí mi Patios número 300 para los que no viven en Bogotá, Patios es una de las salidas de Bogotá es una montaña, son 6.6 kilómetros en subida y me han contado que es el puerto de montaña al que más asiste gente en el mundo son 6.6 kilómetros con una pendiente más o menos del 8%, esa es como la promedio o sea, no es la cosa más difícil del mundo, pero tampoco es como montar bicicleta en el parque uno sube aproximadamente 500 metros en esta subida y como les decía, hoy subí mi Patios número 300 empecé a subirlo en el 2021, es decir, llevo 3 añitos más o menos haciéndolo y es raro que los números grandes se estén juntando tanto el video 500 aquí, el Patios 300, ojalá el millón de seguidores pronto, quién sabe y es precisamente sobre eso que quiero hablar un poquito sobre la constancia y sobre los achievements o los logros en la vida porque no necesariamente creo que tengan que ser números grandes o que tomen muchísimos años está bien que un logro de uno sea tender la cama hoy, bañarse o que sea lavar la losa sé que muchos de nosotros estamos luchando con hacer las cosas más pequeñas y cuando lo logramos se siente como un triunfo personal y también está bien celebrar los triunfos más grandes, ¿por qué no? esta receta que hice hoy, el granizado de Milo, trae recuerdos muy gratos de infancia porque aquí en Bogotá es muy común que cuando uno llegaba del colegio la mamá o el papá o los hermanos quienes estuvieran en la casa le hacía uno un Milo con sándwich no necesariamente un granizado, pero sí un Milo frío con sándwich entonces tomar esto me pone bastante nostálgico y me hace de nuevo pensar en este recorrido que he tenido no solo en la bici, ni en el canal, sino en la vida en general qué rico que está de verdad, la leche en polvo hace toda la diferencia hace que sea más cremosito por favor no se lo tomen tan rápido que se les congela el cerebro este video lo grabé para Instagram también y me tomé tres orbitos y ya estaba que no podía el dolor de cabeza también quiero tomarme el tiempo de agradecerles a todos los que han comentado en el video 500, el video anterior del canal sus palabras me llegan muy al corazón hay muchas personas que me ven desde el principio del canal desde hace 7 años otras que llegaron después y otras que están llegando hasta este momento todos y todas son muy bienvenidos y bienvenidas y bienvenides este es un canal no solo de recetas sino una comunidad donde abrazamos a todos quiero invitarlos a que hoy sientan algo como un triunfo personal sea cual sea ese triunfo que requiera un poquitico de esfuerzo de ustedes si ese esfuerzo es abrir Duolingo y aprender tres palabras en otra lengua está bien si ese esfuerzo es barrer el piso o dejar de aplazar eso que están aplazando háganlo y celebrenselo porque sabemos que vivir en este mundo no es tan fácil pero los veo y estoy orgulloso de ustedes también pueden hacerse un granizado de milo y celebrarse a ustedes mismos gracias por acompañarme en esta receta una vez más mi nombre es Santiago más conocido como el de las trufas ustedes son los trufans y aquí como siempre un poco de footage de los gaticos que los piden porque los aman como los amo yo gracias por ver y nos vemos en la próxima receta bye bye y y y y y Gracias por ver el video.